Saludos amigos, el día de hoy les traigo las croquetas Agility Gold Estas croquetas me las estuvieron pidiendo en los comentarios Parece que solo están en Colombia Y pues bueno, al parecer son super premio Hay comentarios a favor de que les gustan mucho y les funcionan bien Hay otros que no tanto, que dicen que tiene muchos químicos Entonces pues vamos a echarles una revisada Ahora, recuerden que primero checamos ingredientes, luego precios Conclusiones y por último recomendaciones En cuanto a los ingredientes, primero tenemos pollo, luego salmón Después arroz cristal y luego harina de pollo Digo, pues es necesario tener algún tipo de carbohidrato, ¿no? Para poder hacer la extrusión de croqueta Al menos, pues tres O si quieren verlo así hasta... Bueno, es que aquí no entiendo por qué voy a tener salmón En el sexto ingrediente Pero al menos tres de los primeros sí son de origen animal Entonces, pues ya es bastante ganancia Y hasta aquí en los primeros, pues no se ve tanto grano, ¿no? Lo malo es que ya, pues por acá, un poquito más adelante Sí tiene magoya de trigo Entonces, pues ahí ya no está... Ya eso no me gusta tanto, ¿no? Lo que sí tiene bien, pues son varios... Eh... ¿Cómo se llaman estos? Probióticos Como son manano, oligosacáridos Paredes de levadura, por acá abajito Y pues extracto de levadura y seleno de levadura Fuera de ahí solo tiene un proteinato que es el de zinc Y pues muchos minerales y vitaminas de origen, pues más bien de las de baja absorción, ¿no? Como son yodos, sulfatos y pues vitaminas de las de... De las que solo son cócteles, ¿no? Como la que le ponen a los cereales Lo malo es que esas, pues casi siempre acaban en el pastito Ahora, lo que yo creo que se refería a algunas de las gentes a las que no les gustaba esta croqueta O algunos comentarios Era que tienen antioxidantes químicos Pues sí, estaría mejor que tuviera tocoferoles Pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Eh... Me imagino que pues... No sé si sea una croqueta realmente barata para... Para Colombia o no Pero para México, pues está más o menos en el promedio Ahora, eh... Bueno, recuerden que mi tema con los granos Y por lo que no me gusta que tenga maíz, trigo ni soya Es porque el perro es un carnívoro Tiene dientes y colmillos para desgarrar carne No para masticar granos Si no me creen, vean a sus perros A ver si mastican cuando le dan una papa Se la tragan entera, pero bueno Ahora, también lo malo es su intestino Su intestino es corto Y su estómago es ácido Diseñado, pues obviamente Para digerir todo lo que es carne y grasa animal Eh... ¿Sí pueden comer granos? No, digo que no En el rancho alimentábamos a los perros con tortillas cocidas con carne Pero pues, ¿qué les digo? Ya los tiempos cambian, ¿no? Antes los perritos no duraban ni 10 años Bueno, en el rancho algunos sí llegaban a durar 15 Pero pues porque te corrían libres Pero ahora, pues ya nuestros perros a los 7 años Ya los consideran viejos Y ya les están casi casi mandando Tratamiento para diabetes, ¿no? Por toda la bola de gancitos y papas que les damos Pero en fin Ahora, en cuanto a los puntos Los primeros 4 son de origen Bueno, solamente pierde uno Por no ser de origen animal Que es este Y pues, fuera de ahí La proteína vegetal no la declara O sea, gluten Ni pastas de oleaginosas Que es lo que sobra cuando se hace aceite vegetal Las palabras CO tampoco las tiene Que es cuando le ponen pollo y soya Obvio nos van a dar la soya Que es más barato Y es un trigo que usa la industria Y en cuanto a maíz, trigo y soya Pues solo tiene trigo Es lo malo Entonces, por eso ya no se lleva el punto No me gustan estos granos Porque los usan para subir porcentajes de proteína Y pues eso no se vale Porque es proteína Que el perrito no absorbe Al ser de origen animal Aunque ya saben, ¿no? Cómo son las marcas Ay, tiene 80% de digestibilidad Pues sí Pero no es para lo que está diseñado El cuerpo del perro Y pues si no me creen Pueden checar algunos libros De veterinaria No estudios Porque por desgracia La mayoría de los estudios La verdad Bueno, a mí me gustan Porque los pagan Los suelen pagar las marcas grandes De croquetas Ya saben Esas de Purina Petirí Bueno, todas las buenas Ahora En cuanto a colorantes Esta no declara Y bueno Eso es bueno Porque no 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 le nutren al perrito Ahora Probióticos Tampoco Bueno, más bien Esto sí declara varios Y ayudan a la digestión Del perrito Y otra cosa Pues que sí tiene Es un proteinato Ya no va a poner Quisquilloso Le damos el punto En general La verdad La croqueta Está bien Lo único que no me gusta Son los antioxidantes Químicos Y pues El porcentaje De los ingredientes Indicado No lo tiene Esto lo veo más En Europa Bueno En croquetas Que vienen De aquel lado Porque ya sí Es obligatorio Y trucos Publicitarios Pues ya vimos Que dice Superpremium ¿No? Entonces Bueno Aquí no está tan mala Croqueta Porque tiene Dos carnes Entre los primeros Ingredientes Pero lo malo Es que luego Hay croquetas Que son literal Maíz Trigo Soya Y harina De pollo En los primeros Cuatro ingredientes Y resulta que le ponen Superpremium Holística ¿No? Entonces Pues ya Es La verdad Sí es un truco Publicitario Y mucha gente Lo toma Como un referente De compra Bueno De calidad Al comprar Y pues No está regulado Y literal Podríamos hacer Una tortilla Y decir Que es superpremium Bueno Nada más Por ponerle Algunos vitaminas Y minerales Ahora Recuerden Que pues En el canal Del viejo Del costal De croquetas Trato de sacarles Videos Dos o tres veces A la semana Suscríbanse Denle like Y pues Y dejen sus comentarios Para poder pues Seguir compartiendo Este contenido ¿No? Y déjenme ahí Que les gusta En cuanto a los precios Pues la verdad No le busqué mucho Encontré Varias publicaciones Que rondaban Más o menos esto Los doscientos Bueno Casi trescientos mil Pesos Colombianos En Mercado Libre Lo encontré En doscientos Sesenta y cinco mil Bueno Sesenta y seis mil Casi ¿No? Queda Viendo esto Viene siendo Más o menos Mil doscientos Sesenta pesos De México De México El costal Es de quince kilos Nos quedan Ochenta y cuatro Pesos Al tipo de cambio ¿No? De México Y esto fue pues En Mercado Libre Pero de Colombia A México Pues creo que no llegan La verdad pues No se me hacen Tan caras Porque las World Hearted Que son un poquito Mejores Pues tienen este Tipo de calidad Y son de las Más baratas Que traen carne Más bien este Tipo de precio Unos ochenta Echenta y cinco Al kilo En México Ahora El empaque Pues se ve bastante Bien No es un costal Si no es una Bolsa dura Nada más Hay que checar Que no esté Roto Y pues Tenga mucho cuidado En Mercado Libre Sobre todo Hay este tipo De publicaciones Que producto Premio Magranel Pero pues No ofrecen garantía Y te lo mandan En bolsa de cartón Ahora Y recuerden Que bueno Si ustedes compran En lo que sería En línea Pues pueden revisar El paquete Antes de que se vaya El repartidor Porque no aceptan Devoluciones Pero si pueden Rechazarlo Si algo no les gusta Llega roto En conclusión La verdad La croqueta Pues digo No es perfecta Pero si tiene Calidad O sea Hay que decirlo Bueno ¿No? Tiene pollo Salmón Harina de pollo Probióticos Y proteínatos Para las croquetas De super de México Está excelente Si me preguntan Ahora Lo malo Es que si tiene arroz Bueno El arroz Es un grano De los menos malos ¿No? Trigo Ese si no me gusta Antioxidantes Químicos Y pues Que si Las ponen Como super premium ¿No? Y también Que solo Las venden En Colombia La verdad Es que Una croqueta Que trae carne En los primeros ingredientes Pues ya No se me hace Tan mala Y el trigo Lo trae Como por el décimo Ingrediente Entonces Bueno Ese ingrediente Es más o menos Como cascaritas De trigo O salvado de trigo Entonces No es el trigo Como tal Ni el gluten De trigo No es excelente La croqueta Lo voy a decir O sea Por ese precio En México Pues tenemos Calidades similares Como es Kirkland Que está más barata Pero pues La verdad No es mala O sea Hay que Para mí Si tiene la huella De recomendado Por aquellos Que me pusieron Ahí Dos Tres comentarios Que decían No Es que es mala Por esto Es mala Por lo otro Bueno Si tiene trigo Pero pues Los dos primeros ingredientes Son carne Entonces Así como que Híjole Pues en la Si lo pongo En la balanza Tiene más cosas Buenas que malas Obviamente Yo solo la pondría Como una opción Porque si se fijan Pues tenemos Kirkland Que está más barata Todavía anda Sobre los Cuarenta y tantos El kilo En México Tenemos Noble de Grand Pet En muchos países Tenemos Diamond Naturals Que se va sobre Esta calidad Y estos precios Bueno Vamos aquí en México ¿Verdad? Porque por desgracia Como no llega La Agility Gold No puedo Pues así como que decir Ah es que en México Nos ha llegado A 150 kilos Y ya no está buena O sea Solo estoy haciendo Una comparativa Más o menos Calidad-precio De lo que encontramos En internet Y pues Ya de ahí Tenemos marcas Más caritas En este rango Pero por ejemplo Las del HB Saca 9 de calificación Aquí en México HB es una cadena De supermercados Y la verdad Es que pues Esas rondan Los 65 El kilo Y cuando están De ofertas Te llegan a estar A 48 47 Entonces Y también está Nature De Nature's Domain De Kirland Y varias marcas más ¿No? Que de hecho Aquí están Wild Hearted Que es de las Que más me gustan Por barata Y porque trae Bueno Por buen precio Porque no está barata Y que traen carne Taste of the Wild Kirland Nature Bueno Mator Y Nature's Domain Y pues Ahí lo que les digo Grand Pet Y HB La verdad es que O sea Es una buena croqueta Pero pues Si como que Habría que ver Otras opciones Quizás ¿No? O sea No es mala Pero hasta cierto punto A mí esta me gusta más Diamond Naturals O Kirland Aunque lo malo De estas Es que Bueno De Kirland Es que son solo Harinas animales Bueno Y bueno ¿No? Pues les dejo el link A esta tablita En la descripción Ahí vienen Tanto calidades Precios Bueno Calificaciones Precios Y el link A los videos Por si quieren Más detalles Y pues Dejen su comentario Para saber Que quieren seguir Viendo en el canal Y perdón Por alargarme tanto Cuídense Los leo Que estén bien